Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos siga atrás de cooperativa.cl 22 grados la temperatura actual 35 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile a ver en Puerto Montt 22 en Coyhaique 17 la máxima va a hacer más calor hoy Copiapó 32 la máxima en Antofagasta 26 en Viña y Valparaíso 24 la máxima Rancagua 32 Punta Arenas 16 la máxima saludo entonces una vez más a todo Chile Hoy ya estamos listos para comenzar nuestro café que hoy lo vamos a compartir con Jorge Correa Sutil el constitucionalista, abogado, mascapo de Chile Muy buenos días Cecilia Rodayeli, ¿cómo está usted? Quiero dejar constancia que se nos ha prohibido hablar como de 16 temas antes de entrar a este programa Con insucciones precisas de qué decir y de quién no decir Con reminiscencia a los años noventa No lo toleraremos, jamás resistiremos Oigan, no me voy a quedar como la mona, mentiroso Ya, Camilo Escalona Muy buenos días Vicepresidente del Partido Socialista El Partido Unido Y decidido Y los que están poniéndole, este, están poniéndole, ah, la, 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 programa Le están poniendo el pie en el acelerador a la campaña política son los de Evópolis Así que estamos con Pedro Pablo Errazuri, vicepresidente de Evópolis ¿Cómo está Pedro Pablo? Muy bien, muy buenos días Bueno, acá hay mucho tema para conversar Recordemos además que ya comienzan los preparativos para el cambio de mando en Estados Unidos Otra noticia internacional súper importante Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado En un continente donde impera el modelo neoliberal ¿Cómo Bolivia conserva su identidad nacional? La defensa de los pueblos indígenas y el proceso político del país vecino Es el análisis del doctor Clayton Mendoza En la charla organizada en la Universidad Alberto Hurtado Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado Acreditada por cinco años en las cinco áreas Bueno, rápidamente comencemos con la estrella de este panel Por hoy es el señor Camilo Escalona Todos los ojos están puestos sobre él, sobre el Partido Socialista Oiga, pero que tienen la mansa No, 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 eso indica la importancia que tiene el Partido Socialista Esto es bullying Por favor, ¿qué va a pasar? Primero, el candidato presidencial Ricardo Lago Escobar Ayer dijo que él no va a participar en ninguna primaria dentro del Partido Socialista Él ya es candidato proclamado por el PPD Mientras tanto, en el Partido Socialista están las distintas corrientes Que quieren que sea ahora, este, prontito esta definición Los otros que dicen que vayan a abril Insulza que dice que él no va a prestar su nombre Si no hay una primaria abierta para todos los militantes Es que el nombre era muy importante Ya, ya, Camilo Escalona Que dicen que le, que vetó a Osvaldo Andrade Para la presidencia del partido Para no sé qué Este, bueno, en fin Oiga, el Partido Socialista Es tan importante como para que le dediquemos ¿Cuántos minutos acá? Dígame usted El Partido Socialista es como Chile Tiene sus líos Tiene sus problemas Qué manera más pretenciosa de interpretar lo que pasa Miren con quién se compara con el país Ya Lógico, es chileno Un partido chileno siempre lo fue Ya, pero el 21 de enero ¿Qué va a hacer Camilo Escalona? Proponer que vote el Comité Central ese día Esa es mi posición Ya Porque es bastante simple Todos saben que Ricardo Lago No iría a una No va a recorrer el país buscando los votos de los militantes Por lo tanto no va a participar de una primaria Alejandro Guillermo tampoco No, si él dijo que estaba abierto Lo modificó formalmente Guillermo ¿Cuál es la oposición de Guillermo? No, 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 no Él no va a participar de un evento de esas características Claro, porque si tú haces una primaria interna Significa que tienes que recorrer el país Ir a los comunales Participar de toda la asamblea Buscar los votos ¿No? Es decir, hacer un proceso Que Alejandro Guillermo como independiente Mira desde fuera Como él lo dijo Esas fueron sus dos palabras textuales Él lo mira desde fuera Entonces Hacer una primaria Entre los dos candidatos Más débiles Con todo respeto De José Miguel Insulza Y Fernando Hacha Con los dos candidatos Que no tienen ninguna posibilidad De ganar la primaria De la nueva mayoría Es de verdad Un contrasentido Para el Partido Socialista Porque podría ser Que por primera vez Lleguemos últimos En la primaria De la nueva mayoría Entonces Para que el partido No se No se rieje A un buchorno político Yo soy partidario Que con los cuatro nombres Que existen hoy Votemos El sábado Incluyendo A Alejandro Guillermo En la votación Porque no se puede excluir A nadie Y el que tiene Un voto más Se transforma En nuestro banderado La solución más simple Y más concreta ¿Pero por qué incluyen A Alejandro Guillermo? Porque hay un sector De socialistas Que lo apoyan Entonces ¿Por qué? ¿Así como soterradamente O abiertamente? No, abiertamente El vicepresidente Sadimelo Fue a su proclamación Fueron tres diputados De los que yo recuerdo Daniel Melo Maya Fernández Pero dentro del comité central Y Leonardo Soto Pero dentro del comité central ¿Cuántos hay pro Guillermo? Yo creo que Guillermo tiene un sector importante El comité central Se lo apoya O sea, yo creo que Si se hace una votación El sábado La votación real Es entre Lagos y Guillermo Esos son los dos candidatos Más fuertes Lagos y Guillermo Y es una realidad política Entonces ¿Cómo vamos a suprimir La realidad política Que es de todos Es más que evidente? Pero si Guillermo Ya está proclamado Por el partido radical Ese no es militante radical Hay un grupo importante Que se vayan al partido radical Hay un grupo importante De socialistas Que tiene la legítima opción De querer respaldar Como partido socialista Guillermo Así como hay un grupo Importante socialista Que no obstante El PPD Proclamó a Ricardo Lagos También tiene la aspiración Que el partido socialista Haga suya Haga suya la candidatura De Ricardo Lagos Entonces ¿Por qué usted va a prohibir Que los dos candidatos Más fuertes No participen Los vamos a dejar afuera? No se puede Ahora ¿En qué pie queda El partido socialista Si gana Guillermo? El partido socialista Tiene que tomar Yo pienso que El cáncer que hoy día Afecta al partido socialista Lo que genera Esta situación De tanta Hemofa Incluso Respecto del partido Las bromas Los comentarios Y toda la situación Que se ha producido Se origina En la indefinición Del partido socialista Y por lo tanto El copité central Tiene que Resolver El problema ¿Cuál es el problema? La indefinición Y en consecuencia Tiene que decidir Cual es su abanderado El próximo sábado Y el problema En consecuencia Adquiere Un Un camino De solución Porque con esa bandera Vamos a tener que enfrentar La elección primaria De la nueva mayoría O sea Camilo Escalano Está dando por hecho De que este sábado Va a definir Un candidato presidencial Porque José Miguel Insulza Dijo que él no se iba a prestar Para estos más o menos Sí, pero José Miguel Insulza Llegó a este proceso En noviembre Él estuvo durante más de un año En la indefinición Él no tiene autoridad moral Para pedirle al partido socialista Que nosotros hagamos Lo que él quiera Porque tuvo un año En la ambigüedad De ser agente En la año O candidato Entonces ahora no puede Si se hubiera retirado A tiempo Y hubiera levantado Su candidatura Con el tiempo requerido Y hubiese contado Con todo el apoyo Posible que él podía Tener el partido socialista Naturalmente podría exigir Pero cuando la situación No se ha hecho Como las cosas Deben hacerse Con la transparencia La claridad Y el tiempo necesario Para que todos Compitan en las mismas condiciones No se puede llegar A última hora A exigir Que a uno Le hagan un terno a la media No, lo que él dice Es que no debería ser No debe ser El comité central El que decida Si no los militantes Y que no escuchara A los militantes Como él ha estado Recorriendo el país Claro, porque eso Es lo que a él le conviene Él tiene una teoría Que a él le conviene Porque como ni Guillermo Ni Lago Van a participar De esa votación Entonces queda él Con Atria Y naturalmente Claro, en la interna social Él tiene más votos Que Atria Y en consecuencia Él quiere un sistema electoral Que le conviene a él Por lo tanto Esta es una discusión Muy, muy, muy áspera Pero muy directa El Partido Socialista Tiene que En mi opinión Salvaguardar Su Esencial Lo primero Que es su interés institucional ¿Cuál es el interés institucional Del Partido Socialista? Salir con una definición Este sábado Esa es mi posición O sea que este sábado Podríamos saber Pero O no Porque podría ser Que no se dé Puede que el Comité Central Tenga otra resolución Pero usted que hace parte Del Comité Central ¿Cómo no va a saber Lo que piensan los otros? Es que no hay Una sola posición Va a haber una votación Yo creo que lo legítimo De la decisión del sábado Respecto a que Si se elige el sábado O si van A consultar Yo creo que lo legítimo De la posición del sábado Es Que no se sabe Lo que va a ocurrir O sea Nadie tiene Una mayoría Para imponerse Por el solo peso De la mayoría Y en consecuencia Precisamente La legitimidad De la decisión Del sábado Sale y fluye Del hecho Que de la discusión Y del debate Finalmente se va A configurar La mayoría Que logre Predominar Jorge Correa Sutil Así escucha Muy concentrado ¿Qué está pensando? Nada Cecilia Llevamos Tantos años Asociados En mi vida Personal Desde Fines de los 70 Con el Trabajando Codo a codo Con el Partido Socialista En la recuperación De la democracia Y después En sucesivos gobiernos De la concertación Toda mi solidaridad Al Partido Socialista La elección De un Candidato Presidencial Es de las decisiones Más importantes Que un partido Político Puede tomar Los partidos Habitualmente No se tensionan Ni menos Se quiebran Por discusiones Ideológicas Esas se zanjan Habitualmente bien Y hay caminos Del medio Pero la elección De un abanderado Presidencial Suele no tener Caminos del medio Suelen ser decisiones Muy tensionantes Y muy difíciles Ojalá logren Salir De este episodio Unido Que logren Que aquel Que elijan Sea el abanderado De todos los socialistas Y no de un sector De los socialistas Con otros Trabajando Por otro candidato Porque entonces El partido Va a comenzar Un serio Deterioro Yo creo que los partidos Son partidos Solo me cabe Criticar una frase De mi amigo Y a quien respeto Y admiro mucho José Miguel Insulza Que califica De privada La votación Del comité central Yo no estoy dispuesto A prestar mi nombre Dice para una votación Privada A mi eso me parece Denostar Lo que son Las instancias Representativas De los partidos Elegidas por las bases Ya lo ha hecho El partido radical Ya lo ha hecho El PPD Son decisiones legítimas Que los partidos Pueden tomar Pueden abrirse Elecciones internas Pero pueden tomar Y me parece Que denostar Una votación De quienes Han sido elegidos Por las bases De los partidos No es bueno Para el sistema Político Y republicano Chileno Esa es la única frase Que yo quisiera Poner en duda Y de verdad Yo tengo mi corazón Puesto en alguna De las candidaturas Me parecería sorprendente Que el Partido Socialista Eligiera A un independiente Que no ha tenido Vínculo alguno Entre sus filas Como ese Alejandro Guille Pero naturalmente Pueden hacerlo Con la autonomía Que los partidos Tienen Así que solo Mi mensaje De solidaridad A los socialistas Y que ojalá Puedan salir Con una sola decisión Ahora ¿Por qué Hay socialistas Que apoyan a Guille Por razones De políticas Ideológicas Por lo que él piensa Por lo que él propone Para el país O solamente Porque le va bien En la encuesta Yo creo que Por las dos razones Porque en algún tiempo Tuvo su corazón En el espacio socialista En los años 80 E incluso Participó Temporalmente En una de las Orgánicas socialistas Que llegaron A la unidad En el año 89 Después dejó De participar Por ser un hombre De la prensa Un hombre público Ahora Para lo que propone Si todavía no se conoce Muy bien Lo que propone Para el país Si fuera candidato Bueno Yo no puedo defender A Griez Porque yo no lo respaldo No, no La explicación De por qué Hay socialistas Que lo apoyan Sin conocer Mucho Lo que Lo que significaría Él Siendo El candidato Se identifican con él Él ha logrado Que un sector del partido Se identifique con él Pero con ideas de él O con Han dialogado con él Y se encuentran En Los representan Ahora Para no abusar De la palabra Yo sé que ya he hablado mucho En la elección interna Del partido socialista Que eligió Isabel Allende Como presidenta Participaron 36.500 socialistas Hace mucho tiempo Que no participaban tanto Por Isabel Allende Votaron cerca De 9.000 personas Y por mí Votaron cerca De 7.000 personas En la elección interna Del partido último O sea Nosotros no fuimos Elegidos De manera privada Fue la votación Más pública Más intensa Y con más participación De todos los últimos años Y en consecuencia Insulsa No puede denostar La representación De este comité central Sí Pero Pablo Errazuri Ya vamos a ir con Evópolis Sí Quizás agregar Que a mí Me parece bien sabroso Bien dañino Comparto lo que dice Jorge En ese sentido Y lo que más me sorprende Es las pretensiones De algunos Que creo realmente Que en el contexto De los candidatos Que hay Están corriendo Un poquito por fuera Innecesariamente Yo siento que Que solamente Discusión Con muy poco Respaldo popular Al interior del partido Y a efectos míos Me quiero quedar Con lo que tú comentabas Cecilia De lo sorprendente Que es del apoyo De Aguiller De algunos Me sorprende por ejemplo El de Pepe Aut Que no está en el Partido Socialista En el sentido De que yo creo Que él sabe perfectamente Lo vacío Que es esa candidatura Y que lo que sí tiene Es la cantidad De respaldo Por su historia Como persona Pero no por su capacidad Ni condiciones Para gobernar De Alejandro Guille Yo lo encuentro Un poco triste Para ser sincero En ese sentido Yo también Soy mucho más cercano Y si yo participara De esa elección Preferiría para Chile A Ricardo Lagos Como candidato Que a Alejandro Guille Bueno Justamente eso parece Lo que le juegan Contra a Ricardo Lagos Probablemente Que es el apoyo Que suscita también En sectores más Cercanos a la derecha Entonces por algo No es el mejor candidato Para la izquierda Bueno En todo caso A propósito De Bópoli Felipe Cast Emplazó a Sebastián Piñera Y a Manuel José Osandón A debatir Ahora Debemos discutir El proyecto político Que Chile necesita Se acabaron las horas De las encuestas Llegó el momento De las propuestas Pedro Pablo Errazuri A nosotros nos parece Que tiene que tener La discusión Tiene que tener Contenido No solo liderazgo No solo conocimiento No solo Historia hacia atrás Que es muy valiosa Pero tiene que tener Mucho contenido Y a nosotros nos parece Que en el contexto De la centro derecha Esa es una discusión Bien relevante Porque nos cuesta Entrar en el campo Las ideas Discutir a fondo Con propuestas concretas Y nosotros por eso Hicimos un plan De 130 propuestas Que no solo Ha sido presentada Ayer Sino que adicionalmente Queremos discutir A lo largo de las regiones Para que Las decisiones De los candidatos Sean amarradas Por propuestas concretas Y yo creo que hay Algunas cosas Bien interesantes Algunas que son Que extienden El ámbito De la centro derecha En diversidad En inclusión Otras que tienen que ver Con las cosas más tradicionales A centro derecha Respecto de gestión Y economía Y a mí lo que más me gusta Que me gustaría destacar Es el foco En los niños En la educación Que se ponga En la base De la pirámide Porque es ahí Donde se marca La diferencia principal Y no en la discusión A nivel universitario Que ya es demasiado tarde Para hacerla Resolver la desigualdad Bueno La democracia cristiana Está tranquila Hasta enero Hasta el sábado Próximo 28 de enero Hasta enero Digo Si estamos ya en enero Este Lástima que El primer café Se termina El 27 de enero No vamos a poder comentar Jorge Lo que va a pasar En la DC Pero bueno Lo hicieron de Adré ¿No? Claro Pero todo parece indicar Que Carolina Goch Sería la La candidata Todo parece indicarlo Y todo parece indicar También Y yo me alegro Mucho de eso Que el partido Este cada vez Más dispuesto A ir a primarias Al interior De la coalición De centro izquierda Es muy difícil Componer una coalición Si uno de sus partidos No va a primaria Sino que va a primera vuelta Ahora Lo que va a ser muy rudo Creo yo Y espero que sea muy rudo Es la conversación Respecto de Qué es Lo que va a hacer Un nuevo gobierno De centro izquierda Porque en eso Se han ido produciendo Distancias Importantes Entre sectores De la nueva Mayoría La democracia cristiana Ha ido Poniendo matices Dicen los críticos Pero de verdad Creemos que esta es La oportunidad Para conversar Con mucha claridad Y mucha sinceridad Lo que vamos a hacer En educación superior En educación básica Y media Lo que vamos a hacer En materia previsional Lo que vamos a hacer En materia de seguridad ciudadana Lo que vamos a hacer En materia de violencia En la Araucanía Etcétera Y por lo tanto Esa conversación Y ese plan de gobierno Y lo que se alcance A hacer en cuatro años Requiere una discusión Muy Muy Franca Y potente Y en eso Creo que la democracia cristiana Se dispone Si bien a participar En una primaria De la nueva mayoría Se dispone A discutir eso Y a Reunirse Si Y solo si Ese programa De verdad Con la negociación Y con las transacciones Propias De todo programa Nos representa Pedro Pablo Razuri Pero ¿Dónde tiene El corazón Pedro Pablo Razuri? ¿En Felipe Cato O en Satián Piñera? Bueno Cuidado Cuidado Que se puede tener Otra consecuencia Ramificaciones Así que mejor No entrar por ahí ¿Cómo se llama? La verdad Es que Yo creo que Para nosotros Es muy importante La candidatura De Felipe Cato Entendemos Que es una candidatura Que Que está en un contexto En donde hay un candidato Con mucho más Posibilidades Pero Pero El mundo No termina mañana Entonces El partido Tiene que dar a conocer Tiene que discutir Propuestas Nosotros creemos Que Felipe Cato Sería un tremendo Candidato Y un tremendo Presidente Pero es una carrera Que para efectos Nuestros Sucede El 2017 Pero se repite Más adelante Entonces Estamos trabajando Muy profesionalmente Entendiendo Nuestra verdadera dimensión Y la verdad Que también Estamos poniendo Mucho foco En los candidatos Diputados Que necesitamos En octubre Y creo que Eso marca La trayectoria Del partido Hemos hecho Un trabajo Grande Para hacer Las cosas Bien Cuidadosamente Profesionalmente Paso a paso Y parte de eso Es tener un buen Candidato Un candidato Que tiene que Participar Desde ahora En la centro Bueno Hay otros temas Y me gustaría Ya que está Jorge Correa Sutil Una reflexión Sobre La ley Antiterrorista Hay voces Ahora que Están pidiendo Que se Modifique Esta ley Ya Abbott Dijo Que no Le daba Las herramientas Suficientes Solo Más plazo Para investigar En fin Todo esto Toda esta Polémica Surgió Después Del atentado Al presidente Del directorio De la Corporación Nacional del Cobre En el centro De Codel C Oscar Landerreche Que ayer Además Llamó la atención Sus dichos Diciendo Que esto Que había Ocurrido Hemos En esta Empresa Y por lo que Estamos haciendo Que las razones Que hayan tenido Los criminales Que intentaron Hacernos daño Lo hicieron Por lo que Estamos haciendo Hoy en día En esta corporación Entonces Eso se podría Interpretar De distintas Maneras La palabra Es de ustedes Jorge A ver A mí me parece Que El atentado A Oscar Landerreche Y particularmente El atentado Y la muerte Del trabajador En Cañete Este segundo Es Creo yo Un atentado Terrorista Cecilia Y Quisiera Tratar de entender Pero no logro Entender Cómo es Que el gobierno Titubea Un De invocar La ley Antiterrorista En este caso Ha señalado Que este Hecho Tiene características Distintas Y peculiares Porque el panfleto Es distinto Pero se trata De un ataque Incendiario A un lugar Habitado Donde muere Una Un Trabajador Eh ¿Cómo podría No ser esto Un ataque Terrorista? ¿Cómo podría Ser esto Un ataque Que No tiene Por objeto Arrancar Una decisión De la autoridad O provocar En personas Eh Eh De la zona El temor De sufrir Ataques Similares A mí me parece Que objetivamente Lo que este ataque Es Es Un amedrentamiento Al resto Ocupa Un incendio Ocupa un incendio En un lugar Habitado Esto en cualquier lugar Del mundo Es un ilícito Terrorista ¿Pero quién decide Cuando es un ilícito Terrorista El fiscal La justicia O este Finalmente la justicia Entonces ¿Por qué El gobierno Debería calificarlo? Porque el gobierno No se querella Por delito terrorista En el caso de Cañete Y yo no logro explicarme Por qué no se Querella Por delito terrorista En el caso de Cañete Hay una cierta Eh Diría yo Inhibición Una cierta Como vergüenza De aplicar la ley Antiterrorista Todos los países Del mundo Tienen legislación Antiterrorista Eh Y En todos los Países del mundo Un ataque incendiario A un lugar habitado Donde muere una persona Eh Con el afán De amedrentar a otros O de arrancar Decisiones a la autoridad Se llama Delito terrorista Y la violencia En el sur Está Eh Eh Provocando una situación grave Jorge Pero el subsecretario Alegui dijo que Eh Probablemente esto podía cambiar Según las investigaciones Pero él hizo hincapié En que este gobierno Ya se ha querellado Por delito terrorista En diecinueve Oportunidades Ah Eh Sí La que Estoy preguntando Por qué en este caso No No logro entenderlo Será porque Según él Porque están en Proceso de investigación Y necesitan Seguramente Hay elementos que yo no conozco Pero cuando Vuelvo a insistir Si alguien incendia Un lugar habitado Deja un panfleto Dice que es para la recuperación De tierras Produce temor en el resto De la población Trata de arrancar Una decisión de la autoridad Eso se llama Delito terrorista Aquí en la quebrada de la JIS Y eso otorga Al ministerio público Facultades extraordinarias Que pueden hacer Que pueden Hacer más eficaz La investigación Pero por qué Abbot dijo eso Que esta ley No les entregaba Más herramienta Y de hecho Ha surgido A partir de ahí Esta propuesta De algunos senadores De cambiar Esta ley De darle más Ventaja A la fiscalía Ha habido Mucha discusión Sobre la ley Antiterrorista Cecilia mira Yo lo que recuerdo Era otra ley Antiterrorista Ha tenido algunas Modificaciones Pero yo lo que recuerdo De mi época Como subsecretario Es que La ley Antiterrorista Hace lo siguiente Primero sube las penas Que no me parece De verdad necesario La sanción Respecto de El delito de incendio Con resultado de muerte Es una sanción Muy severa Ya en la legislación Ordinaria Pero otorga Una capacidad Que De protección De los testigos Que la legislación Ordinaria no tiene Y que resulta Fundamental Porque en estos casos Suelen haber Personas que Reúnen antecedentes Pero que tienen Un enorme temor De De declarar Entonces Permite La declaración Con un nivel Mayor de protección Y de no identidad De los testigos Que provoca Mucha Discusión Al interior De los abogados Porque Porque se supone Que eso no garantiza El debido proceso Por lo menos Eso es lo que se le imputa Pero permite Sin duda La protección De los testigos Que quedan Expuestos A la venganza De las personas A quienes ellos acusan Ya han habido Suficientes atentados En contra de testigos Como para Jugar a ser Inocentes En estas materias Ahora Y también Una palabra Por lo de Codelco Por favor Pedro Pablo A mí A propósito De la Araucanía Que me impacta mucho Lo que dijo El intendente Guanchumilla En la entrevista En la mañana Radio Cooperativa Yo lo encuentro Refaloso Escurridizo Cuando le preguntan Respecto a la violencia Lo mismo pasa Con el director Regional De la PDI Que le preguntan Si hay armas De guerra Y si hay Extranjeros Metidos en la Araucanía Y dice que no sabe O sea La verdad Que nosotros Sobre todo en la Araucanía Estamos jugando Peligrosamente Con hacernos los tontos De la realidad De la gravedad terrorista Que no tiene nada que ver Con el pueblo ¿Por qué lo harían? ¿Por qué sería escurridizo? ¿Por qué le esquivarían el bulto? Porque políticamente Se posicionan Desde una Defensa absurda De En mi opinión De En donde creen Que Dejar Que por el solo hecho De tener Aparentemente Un origen De movimiento Mapuche Podría tener sentido Cuidarlo Yo creo que es un riesgo Gigante Y que no tiene que ver Con el pueblo mapuche Tiene que ver con acciones De personas Violentas Que además Tienen relación Con apoyo Desde fuera Y extranjero Y por lo tanto Ser Torpe y descuidado En eso Yo lo encuentro Muy grave Muy grave Y hay Lo que sí hay Temor En los jueces Es verdad Que hay sustos Y eso creo que Son cosas que son Importantes de resolver Y que hemos ido dejando pasar Causando un daño De largo plazo Bien grave Bueno Algo sobre eso Pero también sobre Landereche Que es lo más Reciente Porque el caso De Cañete Lo hemos discutido Ya en varias oportunidades Sí Camilo Escalón Bueno Yo quiero expresarle Mi saludo Y solidaridad A Oscar Landereche Por la situación Que se produjo Por el atentado De que fue objeto Por el riesgo En que tuvo su vida Y la de su familia Así que Darle un abrazo Desde acá Y reiterarle Que es una Persona Joven Y talentosa Que tiene que Continuar adelante Ahora bien Sobre el hecho mismo Yo tengo dudas De quienes son Estos ecoterroristas Yo no me trago Completamente La teoría Del ecoterrorismo En este caso Y Yo creo que Hay huellas De la ultraderecha También En estos Hechos Por el tema De la ley Reservada Del cobre Yo creo que Hay fanáticos De ultraderecha Que todavía Tienen capacidad De causar daño Y de alterar El orden público En el país Y espero Que la policía Sea capaz De encontrar La adecuada Explicación De estos hechos Pero Pero ese Ese panfleto Medio Incoherente Inconexo Que no se sabe Que es lo que quiere decir Yo creo que Las hipótesis Están abiertas Respecto a quienes Son los que están Atrás de este Atentado criminal Pero Camilo Cuando dice Ultraderecha ¿A qué se refiere? La ultraderecha La ultraderecha Pues Tobler era la ultraderecha En el tiempo De Allende Que volaba Vía férrea Que atentaba Contra trabajadores Murió uno En Concepción Recuerdo En los años 70 La ultraderecha Fue la que asesinó Al general Schneider En el año 70 O sea En nuestro país Ha habido Siempre Grupos fanáticos De ultraderecha Que han tenido Capacidad de acción Entonces Yo no me trago Completamente Hace cuentos Del ecoterrorismo La verdad Que no No le veo Patas ni cabeza Bueno Vamos a ir a comerciales Y vamos a seguir Conversando Una aclaración Que nos hace llegar Que tuiteó Maya Fernández En el tuit De cooperativa Diciendo que Ella no fue A la proclamación De Alejandro Guille Como dijo Camilo Le doy mi excusa Le doy mi excusa Nos vamos a comerciales A la vuelta Ah no Era la diputada Chicardini Así que si Efectivamente Le doy mi excusa A Maya Fernández Ya Ella si fue Descubre Lo largo y angusto De nuestro país Con las nuevas Chile Tour COPEC 2017 La guía para conocer Chile Encuentra las cuatro guías Zonales Y los nueve mapas Desplegables Y disfruta Cada rincón de Chile Con Chile Tour De COPEC Primera en servicio Y contratar tu APB Con la mejor asesoría Y en la compañía De seguros Experta en APB Es muy tranquilizador Pide tu asesoría experta En Confuturo.cl Que es parte De la Cámara Chilena De la Construcción Y Tomás Gel y Car Que es el único Colágeno hidrolizado 100% FortiGel De origen alemán Que ayuda a nutrir Tu cartílago Número uno En ventas Después de comercial Entonces seguimos Con Pedro Pablo Errazuri De Bópoli Jorge Correa Sutil Demócrata cristiano Y Camilo Escalona Constitucionalista Constitucionalista Por supuesto Vicepresidente De Partido Socialista Wow No puede ser Eres idéntico a mí Marty Soy tu yo del futuro Vengo a decirte Que el APB Que tomaste Fue la mejor decisión Para mejorar tu pensión ¿El APB con futuro? Si No dejes de seguir Ahorrando en tu APB Con futuro Nos tienes disfrutando El futuro Como siempre Lo soñamos En la compañía De seguros con futuro Tenemos el APB Perfecto para ti Mientras antes Comiences a ahorrar Más podrás disfrutar Tu futuro Asesórate con un experto En www.confuturo.cl Con futuro Somos CCHC Ya familia ¿A dónde nos vamos De vacaciones? Yo quiero ir al norte Leí en la guía Que en Punta de Choros Habían delfines No, pues mamá Vámonos a la quinta región Y aprendemos a surfear Ni muerto Yo quiero descansar cerca A un lago Y hacer trekking a los volcanes ¿Saben qué más? Pásame las chiles turques Este año Elijo yo Descubre Chile Con las nuevas guías Chile Turco Copec 2017 Son cuatro guías zonales Tres guías temáticas Y nueve mapas desplegables Con toda la información Que necesitas Para conocer Chile Encuéntralas En las estaciones De servicio adheridas Desde dos mil pesos Copec Primera en servicio Mi pie se lo dijo Mi rodilla Mi rodilla se lo dijo Mi cadera Mi cadera se lo dijo Mi espalda Mi espalda se lo dijo Mi hombro Mi hombro se lo dijo Mi codo Mi codo se lo dijo Mi mano Mi mano se lo dijo Mi boca Mi boca se lo dijo Mi cabeza Toma GeliCart Descubre GeliCart El único colágeno hidrolisado 100% FortiGel De fabricación alemana Y que ayuda a nutrir El cartílago De tus articulaciones No todos los colágenos Hidrolisados Son iguales GeliCart Nutre tu movilidad Número uno en ventas Los académicos De la Universidad Alberto Hurtado Combinan docencia Con investigación Además de ser voces vigentes En el quehacer público Investigan y generan Conocimiento relevante Al servicio De nuestros estudiantes Y del país 87% Cuenta con estudios De posgrado En las más prestigiosas Universidades De Chile Y el mundo Bienvenido a pensar Posgrados UAH Universidad Alberto Hurtado Acreditada por 5 años En las 5 áreas Amigo Si A cuánto es la riendo Las paletas 13.200 La media hora Si quiere una hora La hago precio Este verano No todo tiene que ser caro Aprovecha el 20% de descuento De 19 a 21 horas En todos los restaurantes Y bares del país Con la promoción Sale a comer De tu tarjeta BCI BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos En su banco O en www.sbif.cl Chegan a Chile Cuatro grandes figuras De la música española Ana Belén Miguel Ríos Víctor Manuel Y Joan Manuel Serrat Celebrando los 20 años De los años de la gira El gusto es nuestro Solo el 23 de septiembre En el Movistar Arena Una noche inolvidable Llena de éxitos Entradas punto ticket Y sin cargo por servicio En avenida Providencia 12 a 66 Con descuentos para socios De la comunidad de las artes Cooperativa Auspicia la cultura Este viernes Las alternativas de la toma de poder De Donald Trump En Estados Unidos Enviados especiales Análisis Toda la cobertura Vívela en cooperativa Desde la oficina A las mejores vacaciones Desde tu depa A un cumpleaños inolvidable Desde tu casa A la final de un campeonato Que atesorarás por siempre Desde tu departamento De solteros A la vida Que quieres compartir O desde la casita De muñecas A su primer día De colegio La mejor forma De ir de un punto A otro en la vida Es tener siempre Un gran motor Que te acompaña Conoce nuestros modelos En www.mitsubichi-motors.cl O en cualquiera De nuestros concesionarios Mitsubichi Ya familia ¿A dónde nos vamos De vacaciones? Yo quiero ir al norte Leí en la guía Que en un punto de choros Habían delfines No, mamá Vámonos a la quinta región Y aprendemos a surfear Ni muerto Yo quiero descansar cerca A un lago Y hacer trekking a los volcanes ¿Saben qué más? Pásenme la Chile Tour Que este año Elijo yo Descubre Chile Con las nuevas guías Chile Tour COPEC 2017 Son cuatro guías zonales Tres guías temáticas Y nueve mapas desplegables Con toda la información Que necesitas Para conocer Chile Encuéntralas En las estaciones De servicio adenidas Desde dos mil pesos COPEC Primera en servicio M360 Es inteligente Sofisticada Entretenida M360 Es para ti La nueva revista digital De tendencia con contenido Editado para mujeres Entra y descubre Un sitio innovador Y de contenido contemporáneo Abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Hazlo tú misma Videos Tutoriales Y más www.m360.cl Editado para mujeres 23 grados 23 grados 23 grados en Santiago Cooperativa 21 minutos para las 10 21 minutos para las 10 Seguimos hablando de actualidad Y compartiendo el primer café En una nueva mañana En Cooperativa Seguimos en el primer café Una mención a nuestros auspiciadores A ver Recordemos que Debes tomar Gelicar Que es el único colágeno hidrolizado 100% FortiGel De origen alemán Que ayuda a nutrir tu cartílago Número uno en ventas Y Confuturo Es la compañía de seguros De la Cámara Chilena En la construcción Y cuenta con una amplia trayectoria En APB Contrata tu APB Confuturo Pide tu asesoría En Confuturo.cl Y amigo Chile Turista Disfruta una experiencia distinta De conocer Chile Con las guías Chile Tour Copec 2017 Descubre las nuevas temáticas De trekking Santiago Turístico Y Turismo Aventura Chile Tour de Copec Primera en servicio Camilo Escalona Pedro Pablo Errazuri Jorge Correa Sutil El micrófono es de ustedes Hablen de lo que quieran Antes que Antes de entrar En la batalla Me gustaría felicitar a Rosana Costa Yo cuando supe Del nombramiento Le mandé un whatsapp Diciendo que lo sentía mucho Porque la perdíamos Para el futuro gobierno Pero en definitiva Me encanta El nombramiento Creo que A pesar de que Peleamos harto En su momento Es una tremenda persona Me encanta realmente Ella Así que creo que Es un gran aporte Para el Banco Central Sí, lo iba a hacer yo Terminando el café Ya que lo pone el tema Sí, no Felicitaciones Porque además Ella ha sido hasta ahora Panelista también De nuestro primer café Claro Yo también me sumo Me sumo al saludo Creo que hizo Hizo sufrir mucho A Pedro Pablo Errazuri Como director de presupuesto Pero todos los directores Y directores de presupuesto Hacen sufrir a todos Y si no hacen sufrir Son malos directores de presupuesto Un gran abrazo A Rosana Costa Los cafeteros llegan A puesto de importancia Usted don Camilo Tenía información privilegiada Respecto a esos temas Así que De lo que yo sufría No, Pedro Pablo Errazuri Sufría mucho Yo lo ayudé Yo lo ayudé Es verdad Como presidente del Senado Un lío grave Entre otras cosas Con el financiamiento Del Transantiago Así es Y del subsidio a las regiones Que era un tema Que tenía mucha resistencia Y que finalmente Se abrió paso Y se logró sacar El subsidio a las regiones Con un costo no menor Para el fisco Así que no era fácil Y yo aprendí la importancia De la presidencia del Senado Porque de verdad Marca la diferencia A pesar de que uno dice Oye, es un voto más en teoría Pero en la práctica Tiene fuerza Oiga, don Camilo Escalona Hay socialistas que mandan mensajes Sí, me parece bien Que Escalona reconozca Que en el más reciente Congreso del partido El 31 Se decidió Que todos los candidatos socialistas A cargos de elección popular Deben ser resueltos Mediante elecciones primarias Internas Y el Congreso Es soberano En sus decisiones Por encima del Comité Central Pero lógico Si, pero eso es la primaria El 2 de julio Si nadie está diciendo De que no se va a elegir Se va a elegir la primaria El 2 de julio Tenemos que proponer Una persona Para la primaria Del 2 de julio Pero primaria Dentro del partido Pero si el cargo De elección popular Es del presidente De la república En noviembre Y para Para tener candidato A la elección De noviembre Vamos a ir a una primaria El 2 de julio Entonces eso es En realidad Una Un juego de palabras Que se está haciendo Ok En todo caso Hay No sé Otro que dice En la unidad socialista Ya han acordado Cómo distribuirse el poder Y evitar la politización Del partido Ah Eso te lo había escuchado Hasta ahora Hay que Vamos Vamos La politización De los partidos políticos Una cosa Hay que Pedimos que se playe Un poco más Ese autor Ya Bueno Esto es que El partido socialista Es como en este minuto Políticamente El que da mucho Para comentar Pero así Casi como Farándula Ya parece Este Por eso digo Que no está desgastando demasiado Hay que Hay que tomar una definición Pero bueno Ya le dije ya Ya le dije ya No voy a alejar de nuevo Ok Tenemos el tema También las declaraciones De Osandón Ayer Lo veía en una entrevista Diciendo que El caso bancar Era a Piñera Lo que había sido cabal A la presidenta Bachelet Pedro Pablo Herrazo Yo respecto a ese tema Quizás lo que me gustaría destacar Es lo escandalosa De la participación Del superintendente Con políticos Detrás de él Yo creo que El rol del superintendente Es un rol De fiscalizador Neutro Y que no debe Involucrarse En términos políticos Y que él salga Haciendo declaraciones Que además Son muy ambiguas Con Y después A continuación De él Opinen Políticos Eso yo lo encuentro Bien malo Creo que En eso Comete un error grave Y respecto al tema De bancar Yo ya He dicho varias veces O sea La verdad No creo que Yo Yo trabajé Muy cerca Del expresidente Piñera Y lo vi trabajar Con mucha fuerza En pos de De este país Así que creo que Un tema superado Lo que pasa es que Ayer se reunió La comisión Investigadora Esta comisión Rechazada Se rechazó Pesquizar el historial De negocios De Piñera Pero Ahí el diputado Fidel Espinoza Entregó nuevos Antecedentes Y ahí Se volvió a citar Al superintendente De valores Carlos Pavés Que para que Volviera a explicar Lo que había dicho Anteriormente Y él reiteró Sus dichos De la semana Pasada En el sentido De que el exmandatario Si quería Podía Obtener Información Que no lo haya hecho Bueno Está bien Pero para explicar La figura Digamos Legal De ese fideicomiso Bueno La verdad que el mecanismo Proponía sistemas En los cuales hubiese Un revisor independiente Que en el caso de Piñera No se usó Pero además Yo creo realmente En esto hay que ver Las cosas en el día a día Y en la verdad Yo lo vi trabajando Por el gobierno Con mucha fuerza Y eso Realmente creo que La capacidad para involucrarse Era cero Porque estaba Comprometido En la causa Nacional Y yo creo que eso Él ha sido consistente En eso Y yo creo que Tiene un gran valor Así que Creo que es una discusión Un poquito sabrosa Pero más bien política Que real Bueno En todo caso Se han entregado Nuevos documentos Del Instituto del Mar De Perú El Ministerio De la Producción De Perú Señaló que En el año 2015 El aumento De volumen De pesca Registrado en el 2014 Después del fallo Es en gran medida Por las nuevas áreas Del dominio marítimo Bueno en fin Y son nuevos antecedentes Que se van entregando Esa comisión Que sigue sesionando Y veremos Qué sucede Al igual que en el caso Cañete Como usted dijo Que le hemos opinado mucho Respecto del tema De Viñera También hemos opinado Harto Porque yo entiendo Que el punto esencial Está en el paquete Que el 80% De su fortuna Que estaba En las Islas Vírgenes Británicas Es decir En un paraíso fiscal Pero ya Anotamos nuestra oposición Sobre eso No lo que pasa Es que esto Era un elemento nuevo Estos documentos A los cuales accedió El presidente de la comisión Eso es todo La otra cosa Que dijo Sandón Tiene que ver Con Jorge Pizarro Yo encuentro Que es Se mete en pelea Bien chica O sea Por eso nos gusta A nosotros plantear Ese es el planteamiento Felipe Castro En el sentido De que discutamos Las propuestas nuestras Cómo queremos gobernar Cuáles son los principios rectores Cuáles son las bajadas De cada una de esas ideas Y yo creo que hay que hacer Un trabajo bien profundo Para que no se queden En solo ideas Y que después Cuando uno las implementa Deja la escoba Como ha pasado últimamente Bueno A propósito Volviendo un poquito A Codelco Recordemos Que se promulgó La ley de capitalización De Codelco Y no sé Qué les parece Bien Bien Eso ayuda Que Codelco No puede resolver Sus compromisos financieros Sin aumentar El endeudamiento Porque de lo contrario Ingresa en una En un tobogán Que no tiene solución Porque empieza A pagar simplemente Intereses De los compromisos Que contrae Así que Que reciba Un respaldo Del sistema político Del sistema político En su conjunto Por la vida De una ley Es importante A lo mejor Alguien dice Que no alcanza Y que no es lo suficiente Pero al menos Es un apoyo significativo Quizás hay una diferencia Política Porque a mí me encantaría Que parte de esa capitalización La pudiesen hacerse Con los fondos de pensiones De la AFP Y que le metiéramos Un gobierno corporativo De calidad A Codelco Que hubiese Aunque sea Una participación minoritaria Pero que todos nosotros Fuéramos accionistas Directos de Codelco A través de la AFP A mí me gustaría mucho Como idea Y creo que Son recursos Que están disponibles Y que podrían mejorar El gobierno corporativo Que es bastante débil En el caso A mí no me parece Que el gobierno corporativo De Codelco Sea débil Y yo quiero felicitar A la Cámara de Diputados A pesar de lo Denostada Que ha estado En este periodo Y particularmente Al presidente De la Comisión de Defensa Jaime Piloski Por haber logrado Finalmente La publicación De la ley reservada Del cobre Que es una de las tareas Que sí me parece Indispensable tener Para poder tener Una empresa Sana y razonable Que una empresa Tenga que entregar El 10% De sus ingresos A una sola Rama De las necesidades Públicas Es francamente Contrario A la democracia Y tenemos Que ponerle término A eso Es una de las cosas Que hemos ido Chuteando Y chuteando Y chuteando En esta Larga transición Es la hora De hacerlo De tener Un sistema Razonable De financiamiento De las Fuerzas Armadas De largo plazo Que también Es una necesidad Pública Muy importante Pero el sistema Vía ley reservada Del cobre No da para más Y tenemos Que enfrentarlo Bueno El tema Codelco El tema Es uno de los temas De actualidad También hoy Sin lugar a dudas Se va instalando Ya el asunto En Estados Unidos Mañana ya asume El poder Donald Trump Prácticamente Todo el mundo Está pendiente De lo que va a ocurrir Ahí Ya fue la despedida De Obama Una reflexión Quizá ¿Por qué? ¿Cuál es Finalmente El legado De Obama? La diversidad Yo creo que El legado De Obama Es El asumir En un país Que por la huella Del racismo Primero Y después Del macartismo Después De la segunda Guerra mundial La política De estado Apuntó Fuertemente A la uniformidad Y hubo brotes Muy profundos De intolerancia Y de exclusión Obama representa Una mirada Del estado Una política Pública En que Se reconoce La existencia De todos En la integración De cada uno De ellos Blancos Afroamericanos Latinos Hispanoamericanos Heterosexuales Homosexuales Lo que Es la esencia Del discurso Del presidente Barack Obama Yo creo que En eso Hay un Viraje Y tal vez El cambio Cultural Más importante Desde Incluso La guerra civil De 1861 A 1865 Pedro Pablo A mí me gusta Un comentario Que hizo una vez Un economista Negroponte Que dijo Una de las razones Por las cuales Estados Unidos Es el país Que es Es por su capacidad De adaptar A los que llegan A los inmigrantes En la primera generación Como parte del país Él decía Quizás en Holanda Para que una persona Quiere extranjera En Holanda Se convierta en Holandés Tienen que pasar Siete generaciones En Japón Dijo Puede ser Que nunca se convierta En japonés Un extranjero En Estados Unidos Los extranjeros El caso Él estaba hablando En ese momento Del gobernador De California Se convierten En la primera generación En americano Esa capacidad Que tiene hoy día Que no la tenía En el pasado Y eso Obama Es el símbolo Máximo A mí me encanta La diversidad Que él representa Y con la fuerza Que lo hizo Y lo bien Que lo hizo Las opiniones De mis contertulios Me parecen De un optimismo Ingenuo Después de Esta experiencia De Obama No significa Que sea definitivo El legado de él Claro Resulta que salió Trump O sea Todo ese Espíritu De aceptación De la diversidad De inclusión Termina Transformándose En una reacción Contra Todo eso Que era La tendencia Que Obama Representó De una manera Radical De una manera Brutal De una manera Destructiva Digamos De todo aquello Y termina Ganando las elecciones Por muy estrecho margen Pero eso significa Que en la cultura Norteamericana Como en la cultura De nuestro país Hay brotes Fuertes De intransigencia De cerrarse Hacia adentro De no reconocer La diversidad De hablar De un nosotros Mucho más pequeño De no entender La interdependencia Que tenemos Que tenemos unos De otros De despreciar El calentamiento Global Que estamos Padeciendo Por estos días En la ciudad De Santiago De negar Entonces yo creo Que hay dos fuerzas Confrontadas En esta cuestión Y me parece Que negar La fuerza De la intransigencia La fuerza De la intolerancia Yo creo Que está presente En Chile Con mucha fuerza También eso Para ir a un tema De actualidad Me parece Que en el debate De la constitución Está muy presente Esto de que Los grupos De izquierda Quieran Tener Escrito en piedra Su modelo Socioeconómico Y que la derecha Insista En mantener El modelo Socioeconómico Escrito en piedra En la constitución Para que las mayorías No puedan elegir Cambiarlo Cada cuatro años Con libertad Y en democracia Me parece Una de las señales Más duras De la intransigencia Chilena A propósito De esta discusión De la nueva constitución Cecilia Estamos Todos quieren Subir O mantener La constitución Exactamente como está O sea Garantizando Que el modelo Neoliberal Como se dice Hoy yo no comparto Demasiado este discurso Pero hay un modelo En la constitución No cambia jamás Versus Aquellos que quieren Escribir El otro modelo El modelo De los derechos Económicos Sociales garantizados Para siempre Jamás De manera tal De que no nos Juguemos en un debate Abierto Limpio Y democrático ¿Cómo vamos a hacerlo Para entrarle A cada uno De estos temas Y cada uno Quiere que estos temas Se definan Primero en la constitución Y después por el tribunal Constitucional De tal manera De que los chilenos No podamos resolverlo Esa es una señal De intransigencia En nuestra sociedad Que es muy fuerte Una sola situación Porque el legado De Obama No estamos refiriendo No estamos hablando De la sociedad norteamericana En su conjunto Así que Yo no creo ser En este caso Ingenuo Porque la contribución De Obama Yo creo que es notable Ahora Que Logre Perdurar Sobre todo Después de la elección De Trump Claro Naturalmente Que es muy difícil Es un desafío Eso no está claro Eso no es definitivo Sin embargo Esta nota De pesimismo Que no No Nos convoca Jorge Correa Yo la matizaría Con lo siguiente Según las cifras últimas Hillary Clinton Ganó por más de 3 millones De votos Exactamente Eso le iba a decir Entonces Es un sistema electoral En que ganó la minoría Y ese es un problema Muy profundo Institucional De esa sociedad Así que No No Yo no diría Digamos que las fuerzas Están empatadas Yo no diría Que Lo de Obama Es tan intrascendente Porque Fijémonos No Yo no digo Que sea intrascendente Digo que termina En un relativo Fracaso Y también Hay que Hay que acordarse Que finalmente Que yo creo Que tiene que Mucho de eso Es la base Del apoyo De Guille Es que La persona Independiente De su programa De su capacidad De gestión Son relevantes A la hora De los votos Y Hillary Clinton Era En mi opinión Una muy mala Candidata Entonces Eso también Hace que Le deja espacio A Trump Que probablemente No se merecía Porque también Era un mal candidato Y eso Es parte de la cosa Pero se levantaron Muchos monos En los dos lados Así como Las elecciones abiertas Que le vienen A Camilo Escalona Habían muchos candidatos En el partido Demócrata Y muchos candidatos Que aspiraron En el partido Republicano Y fueron todos Derrotados Por aquellos Que tú llamas Los malos candidatos A mí me molesta En ese sentido La modificación Que hicimos En el binominal Que agrandó Los distritos Para los diputados Que hace que sean Cada vez más relevantes Si tú eres conocido O no eres conocido Si eres incumbente O si eres famoso Y menos relevante Si conoces Las necesidades De las personas Si estás más cerca Del votante Hoy día Los diputados Casi es imposible Que de verdad Conozcan A sus electores Y eso yo creo Que fue un gran error Un retroceso En las modificaciones De la ley electoral Bueno a propósito Otro punto Sobre lo que va a pasar Mañana en Estados Unidos Hay también Muchos grupos Que van a salir A manifestarse En contra de Donald Trump El tema de la seguridad Los motoristas Esto que lo han acompañado En toda la campaña Ya han dicho Que ellos van a estar ahí Para resguardarlo Casi como una Un guardia personal En fin Se puede tensar bastante La situación social Allá en Estados Unidos ¿No? Sin duda ¿Camilo? Sí Además que Hay que decir algo Que para los analistas Que se definen Como de izquierda A veces Es bien difícil Analizar con objetividad Que Trump Tuvo el apoyo De un sector significativo De la clase obrera ¿No? De los que buscan Reinstalar Un modelo Industrial Basado en el proteccionismo Claro No en la innovación Tecnológica No en la inversión Científica No en la adquisición De los últimos avances Que la humanidad Es capaz de generar Sino que colocando barreras A los productos chinos Entre comillas Entonces Podría claramente También entrar a perjudicar Muy severamente Pedro Pablo Arraso Y eso en un contexto De desafíos laborales Bien grande Porque hoy día Con la tecnología Y por hacer solo un ejemplo ¿Qué sentido tiene Que el diagnóstico médico Lo haga un doctor Cuando la tecnología Lo puede hacer Con mucho mejor información Mucho más rápido Mucho más barato Y con más precisión Entonces Viene un desafío Puse un ejemplo Viene un desafío De necesidad laboral Muy distinta Tanto que Canadá Holanda Bélgica Ya están pensando Que el Estado Va a tener que pagar Para que las personas Que no van a tener Ocupación Puedan tener ingresos Porque el cambio Por ejemplo ¿Qué sentido tiene Que exista La traducción simultánea Si hoy día La tecnología Permite que lo haga En forma automática Un computador A costo prácticamente cero Entonces Hay un desafío De transformación laboral Muy profundo En un país Que es poderoso Como Estados Unidos Que está tratando De proteger La economía De los años 60 Es bien complejo O sea Tiene una fuerza De movilización Complicada Yo creo que Si Trump quiere rehacer La economía norteamericana Al modo de los 50 A los 60 Que fue la época De un auge Precisamente Basado en un modelo Industrial protegido Por barreras arancelarias Si lo intenta rehacer Como ha insinuado En su discurso Eso no va a resultar Va a fracasar Así que hay una incógnita Pero el mundo Se va a revolver Muy significativamente Y ese es un punto Al cual debiéramos Estar atentos Y debiéramos estar atentos También en nuestras Campañas presidenciales Y en la elección De nuestros candidatos O sea Chile va a tener En los próximos Cuatro años Desafíos De cómo Ubicarse En el mundo Internacional Muy significativos Y de los cuales Puede depender En buena parte Nuestro desarrollo Y nuestra capacidad De seguir creciendo Camilo Escalona Atrás de Twitter Lo que usted dijo Sobre El atentado Al Anderreche Muchas preguntas Seamos claros Escalona dijo Que tenía antecedentes No, no, yo no tengo antecedentes Ya, aclaremos el punto Ah, puede ser que haya sido Una frase inexacta De mi parte Durante mi improvisación Porque a veces Los auditores Exigen más De lo que uno Está en condiciones De lograr Cuando está En una conversación Sí No estoy yo haciendo Una declaración oficial Ni tengo un texto escrito Estoy participando De una conversación En la que yo sostengo Que La El terrorismo Esta Esta formulación Ecoterrorista No me convence Me parece a mí Completamente incoherente Totalmente inconexa Y en nuestro país Están las huellas Del terrorismo De ultraderecha Que son Imborrables Y que en consecuencia Yo Espero que la policía No descarte Ninguna Hipótesis Y las estudie todas Que es exactamente Lo que señalé Hace un rato atrás Que tenía Como El olfato De que podría ser Eso fue lo que dije Y la policía La investigará Toda Eso fue lo que dije Ya Pero bueno Hay algunos Hay algunas personas Que exigen Que exigen Más allá De lo que De lo que es Legítimamente exigible En un programa De conversación Como este Porque Si yo fuera El subsecretario De interior Y hacer una declaración Formal Naturalmente Que sobre esto Lo haría por escrito Con un texto Ya redactado De antemano Al participar De una conversación Lo que estoy diciendo Es que las huellas Del terrorismo De ultraderecha En Chile Dejaron lesiones Imborrables En nuestra sociedad Y que la policía No debe descartar Ninguna hipótesis Y que esas huellas Tal vez están En este atentado También Es sospecha ¿Ah? Eso es Es mi opinión Claro Es mi opinión Es como A mí me parece que Es mi opinión Ya Cecilia Sí Pedro Pablo Errazur A mí me gustaría decir Que yo creo que Lo que sucede En la Araucanía Está dando pie Para lo que plantea Camilo Y por lo tanto Ser cuidadoso En este tema Lo encuentro muy relevante Por supuesto Hay que investigar Todos los frentes Y a mí me asusto Que el ambiente De descontrol Que se produce Por grupos violentistas En la Araucanía Pueda causar Movilización En el sentido contrario Bueno Pedro Pablo Errazur Y Jorge Correa Sutil Camilo Escalona Muchísimas gracias Que les vaya bien Hasta la próxima semana Muy bien Chao El primer café En cooperativa Fue presentado por Seguros de Vida Con Futuro Helicart Nutre tu movilidad Chile Tour COPEC 2017 La guía Para conocer Chile Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado Bienvenido a pensar Un saludo